¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hoy, último día de esta etapa, hoy se define el cuadrangular. Y atención, cocineros, porque puede haber sorpresas en este día de definiciones. ¡Chan, chan! Y es todo lo que voy a decir hasta el momento. ¡Buenas tardes a los cuatro! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, asistentes! ¿Bien? Bueno, ¿qué día, eh? ¡Buenas tardes a los cuatro! Sí, nervio, tensión, mucha adrenalina, pero hay que dar lo mejor, hay que romperla y hay que salir... ¡De los cuatro puntos! ¡Del cuatro, claro! Hoy te meto cinco puntos, me voy para arriba. Hablando de tenedores, vamos a ver cómo está la tabla de posiciones hasta el momento. En primer lugar, la tenemos a Mika, que tiene ocho tenedores dorados conseguidos. Le siguen Beto y Liza, con siete tenedores cada uno. Y Lucas, ¿qué tiene? ¿Cuánto, Lucas? ¡Cuatro! 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 ¡Tres empanadas! Pero, el viernes dijimos, lo importante, ya no es quedar primero. No. Lo importante es salir del cuatro. Exacto. Ese es tu desafío individual en el día de hoy, así que estar concentrado ahí por ese capítulo. Amo, amo tener un desafío individual. Ahí está, ahí está, ahí está, concentrado en eso. Ahora sí le damos la bienvenida al curado. ¡Hola, Martín! ¡Hola, Cristi! ¡Hola, Martín! ¡Hola, Karin! Martín, que hoy vamos a aprovecharlo, vamos a descansarlo. Un poco. Porque hoy es el último día de Martín con nosotros. Porque mañana vuelve Mauricio hasta. ¿En serio? Que no querés que vuelva Mauricio. Sí, pero... ¿y no pueden ser cuatro? Bueno, no. Ahí me llaman de la productora. Lo vamos a proponer, ¿eh? Ustedes se podrían apiñar ahí un poquito, lo dejamos a Martín y lo subamos a Mauricio. ¿Martín quiere? Martín quiere. Martín no los aguanta más. Martín no los quiere ver más, porque los quiere vacaciones ya. Bueno, nada, un placer, vamos a disfrutarte, ¿eh, Martín? Ahora sí, vamos a compartir cómo son los duelos de este último día de Cuadrangular. Ahí estamos viendo. Lucas versus Lisa, Mica versus Beto. Y vamos a ver, ¿eh? Porque hoy, hoy se define todo y hay sorpresas. Cocineros, asistentes, ¿están listos? ¿Ya tienen todo? Excelente, vamos a conocer de qué se tratan las consignas. Cocineros, para la definición de este cuadrangular, queremos que trabajen hoy con quesos. Tendrán diferentes tipos de quesos, diferentes variedades para utilizar en las preparaciones, también muy variadas. Por supuesto, cada uno tiene una distinta manera de trabajarlo. Explótenlos a la perfección y elijan buenos acompañamientos. Así que el primer duelo entre Lucas y Lisa deberán entregar a los 20 minutos tres platos de jalumi grillado con una ensalada de cuscús. Y a los 45 minutos queremos que nos sirvan tres sándwiches particulares, porque en vez de pan deberían ser de chipá y deberían estar rellenos de pollo, palta y tomate. Por su parte, miramos ya. Con Lisa. Hola. Claro que nos encariñamos, viste, después extrañamos todo. Lisa. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo haces? Yo no creo que te vas. Y bueno, ahí. Yo también estoy partidaria de que sean cuatro. Vos no te vayas, quedaste acá. El palillo... Espero quedarme, espero quedarme. El palillo es una decisión de Lisa o es necesario ponerlo para poder moverlo? ¿Dónde lo vas a grillar, Lisa, primero? En la plancha que estoy. Si lo haces en plancha, perfecto ponerle palito, porque después te permite, si es un fin de la preparación, poder comerlo del palito. Perfecto. Si ponés la sartén, tenés que tener cuidado, porque obviamente ponés el queso y nunca te toca el fondo, ¿no? Claro. Pero está perfecto si tenés la plancha, así que bien. Dependiendo del agujero. Pasarlo por harina, Lisa. ¿Tienen que hacer los seis o con que hagan tres alcanza? No. ¿Uno para cada uno? A ver, con que presenten uno es una buena porción para lo que es un plato. Claro. Ahí recién recordaban que pueden pasarlo por harina o no, es un queso que aguanta. Hay que ver, Feli decía recién que si el queso no cortó la cadena de temperatura, es un queso que no hay problema, se queda entero, armado. Si ese queso en algún momento salió de la heladera mucho tiempo, puede que se funda. Así que de última lo que hacemos siempre, cortamos un pedacito y probamos mientras tanto. Pero van a estar bien, yo creo que no van a estar bien. ¿Vos vas a hacer los seis? Yo voy a hacer los seis y después voy a poner los que mejor te queden. Bueno, acordate, Lisa sí una cosa, no los pegues tanto porque, como siempre, necesitas que la temperatura te juegue de todos lados, ¿sí? Perfecto. Ahí va. Y siempre tenés una espatulita para que lo puedas trabajar, si necesitas darlo vueltas y protegerte tus manos. Así que dejalo que doren tranquilos. ¿Cómo estás con la ensaladita de cucús? La estoy organizando en mi mente y ya la tengo, creo que va a salir buenísima. Está trabajando esa mente, bien. ¿Esto que está preparadito a calzar a tu ensalada? Sí. Ah, perfecto. Y pusiste la cebollita para que se suavice un poco. Sí, porque a Cristian no le gusta mucho la cebolla. Bien, espero que esté escuchando, Peterson. Sí, está muy bien, punto para Peterson. Acá tenemos pasas de uva, que también le vas a poner. Sí, sí. Morrón, ¿qué más? Morrón, un poco de tomate, quizás un poco de perejil y nada, después lo demás es secreto. Ah, ¿qué nos quiere sorprender? Me gusta, me gusta el factor sorpresa, sí, pero si esos gustos van perfectos. Una linda sorpresa, una linda sorpresa igual, tipo, no como el otro día. Una sorpresa no delata. No, pero la veo súper organizada la mesa, Lisa, así que veo que tenés foco. Segunda entrega. ¿Segunda entrega? Sí, Lisa, en el día de hoy estos sándwiches. ¿Eh? De chipa. De chipa, una cosa de locos. Sí, no cortes, no piques todo. ¿Tenés experiencia con el chipa del todo? No. No lo piques todo. Van a ser tu primero chipa. Va a ser mi primera chipa. Igual hay una cosa que mi familia, son muestras, son de ascendencia paraguaya, y a ninguno nunca jamás le salió una chipa. Ah, ok. Sí, sopa paraguaya, sí, boris y todo lo demás tradicional, pero la chipa jamás le salió, así que no tengo ni idea. ¿Escuchaste lo que te dijo? Tal vez. ¿Qué dijo? Que no piques todo, que es un montón. Ok. No pierdas tiempo. Que no pese. Que no pierdas tiempo. Deficiencia de tiempo. Seguíate el queso, porque se te está fundiendo todo, Lisa. No lo pasaste por harina. Pero no era necesario pasarlo por harina, ¿no? No, pero se está fundiendo mucho. Sí, 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 en general se funde bien. Usá tu espátula también para despegar un poquito y vemos ahí cómo viene. Van a venir bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, la preparación del pan. La preparación del pan. Sí. ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? No. Perfecto. Pollito. Pollito. Ahora vamos a ver el tema del pollo. ¿Qué le van a poner adentro para que tenga humedad, para que esté bien? El chipa es un pan bastante que tiene su humedad, pero bueno, en la parte de afuera es un poco seco. Voy a usar el tipo un salteadito y después poner la palta y el tomate. Martín, acércate, acompáñame. Vamos a hablar un poquito con Pico. Este está buenardo. Ese ponelo. Le voy a poner... Que abre la zona de degustación por primera vez en el día de hoy, en este último día de cuadrangular. Lucas, Lisa, ambos cocineros tienen que hacer esta entrega ahora a los 20 minutos. Vamos, cocineros. Tres platos de calumni grillado con ensalada de couscous. Vamos, Lisa, vamos, vamos. Diez. Alguien que... Ahí está. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Ay, Dios! Bueno, está realizada la entrega. Se nos complicó un poco ahí la movida con el queso, ¿no? Pero lo pudiste resolver bien. ¿Qué pasó? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, lo que pasa es que yo le probé la ensalada y viste como que te queda toda la resaca en la boca y no quita. Mirá, hace una cosa, vení. Miráme. Los verdes. No, mire la cámara. Miráme a mí. Claro. No, lo lleno. Mirá, te voy a hacer un favor enorme. Mirá para atrás. Así te mantenés. Ahora yo me ocupo, nos vamos al corte. Y a la vuelta del corte tenemos la primera devolución de pie de hoy. Ya por el plazo. Ahora la arreglamos. No. No. Bien. Bien, Lu. Cerramos la devolución para él. Vamos a ver cómo está la entrega de Lisa. ¿Lista? Cris. Lisa, me gusta más la proporción de esta de cantidad de queso sobre cantidad de cuscús. La ensalada de cuscús está lindísima, muy fresca. Parece en un estilo marroquí, me encanta. Y los quesos, hubo un problema de temperatura. Pero están logrados, están ricos. ¡Feli! Lisa, también me gusta la ensalada. Me gusta el agrado de pasas. Siempre suma para como un dulzor. Y hay vegetales crocantes, hay frutos secos, bien aderezada. Y en este caso hay dos jalumis doraditos, este, con una linda textura al interior. Vamos a escuchar tu devolución. Me gusta mucho, Lisa, me gusta mucho cómo juega el dulzor ese que nombraba Felicita recién. Cómo juega dentro del cuscús está súper bueno porque le da toda otra profundidad. Es que tome la cantidad de agua necesaria. La hierba está linda, está fresca. Y el queso, por ahí un tema de temperatura, la primera vez que lo manejaban. Yo soy de la opción de no ponerle harina generalmente y que doren rápido. Pero bueno, depende, aprendiste que siempre depende del método. Si vas a una sartén, por ahí como hizo Lucas, o tienen una plancha y lo doran en la plancha donde se supone que no se va a desarmar y a veces se nos suelta un poquito, ¿no? Si no le ponía harina, le traía una sopa. Se te iba. Pero pudiste resolverlo bastante bien. Quedó súper rica. Así que felicitaciones. Bien, Lee, bien. Cerramos las devoluciones. Vamos, cocinero, vamos. Gracias, Lisa. A trabajar de chipa. Y tiene que tener pollo, tomate y palta. Vamos a ver. Dejálo un ratito más. Hacé el tema del relleno. O querés ponerlo ya a precocinar. Pará. Bueno, Lisa, ¿cómo venís? Bien. ¿Eso qué es? El pollo. Ah. ¿Con morrón y cebolla? Morrón, cebolla y un poco de tomate para ponerlo adentro del sándwich. Ok. Y las chipas están ahí en el horno. ¿Las chipas están en el horno? ¿Qué tamaño tiene? Ah, ok, grande. Lindo. Sí, sí. Me gusta. Bueno, que se dore bien entonces el pollo que se termine de cocinar. Perfecto. Dejaron el fuego, Lisa. Vas a hacer entonces puré de palta y tomate. Sí, eso mismo. Bueno, le puedes agregar rúcula, hierbas. Sí, ponenle algo verde. Pueden ir por ese lado, le va a dar un poquito más de frescura. Ok. ¿Vale? Eso tira a mí. Caspar, alisa. Vamos, cocineros. Tienen que realizar la última entrega de este cuadrangular. Tienen que presentar sándwich de chipa con pollo, palta y tomate. Gracias, asistentes. Si está Lisa, está Lucas. Vamos a ver qué opina el jurado al respecto. Acaban de realizar la última entrega de esta etapa ustedes. Vamos a arrancar con esta devolución, Lisa. Ok. Cris. Está bien de pollo, bien de palta, bien de tomate. Y el escono, este chipa, te quedó genial porque te quedó como muy aireado por dentro. ¿Vieron que cuando el chipa está bien hecho hay como un chicle adentro que es muy sabroso? Que lo quedó. Pero está también todo el queso por arriba como gratinado y crocante. La verdad, me parece que lo voy a poner en mi panadería este sándwich. Me gusta mucho. Feli, está calentito. El pan como chipa está delicioso. Y todo el relleno que agregaron suma muchísimo. Hay dos y, bueno, dan muchas ganas de seguir comiendo. Y eso me parece que es lo mejor que puede pasar acá. Ella me parece que es lo mejor que puede pasar. Martín, totalmente. Lisa. Cris. Yo no te voy a decir nada. Te voy a pedir dos docenas y me voy por esto para casa. Bueno, yo voy por esto para casa. Muy bien. Gran devolución. Ahí va la idea, la genia. Gran devolución para Lisa. Cerramos la devolución para Lisa. Y ahora vamos a... Vamos con las devoluciones por el día de hoy. Cocinero, les pido un pasito hacia atrás. Lu, Lisa, se acercan porque llegó el momento de conocer la decisión de cada uno de los integrantes del jurado. Del día de hoy. Los tenedores secretos hasta dentro de un ratito le pertenecen al señor Martín. Así que cocineros, vamos a conocer la decisión de Cris. Bueno, arrancaron muy parejo. La verdad que la primera entrega se sacaron chispas, cocineron muy bien. Y la segunda entrega, Lucas, dice todo. Tu delantal lo dice. No lograste terminar bien el chipá y Lisa, con tu co-equiper, hicieron un chipá. La verdad que increíble. A nivel pastelería profesional. Así que los felicito. Y por eso el tenedor, Lucas, me encantaría dártelo, pero no puedo. No voy a la Lisa. El primer tenedor dorado se lo lleva a Lisa. Felicitaciones. Ahí está. Claro, compartido con... No, quería que llegue al 5, pero bueno. Claro. Para por lo mejor. Pero ojo, que todavía hay tenedores dorados secretos que develar. No sabemos qué puede pasar. No nos anticipamos. Bueno, vayamos por los secretos. Confiemos en los secretos. Feli. Bueno, Lucas y Lisa, en la primera entrega estuvieron parejos. Me gustaron las dos propuestas del couscous. En el caso de mi jalumi, Lucas, le faltó por ahí un poquito más de cocción. Y Lisa, entregaste dos jalumis bien derretidos, fundidos y crocantes. En la segunda entrega, faltó cocción en el pan, Lucas. Me encantó el relleno y cómo la propuesta que vino por ese lado con mucho sabor y mucha fuerza. Y Lisa, creo que estuviste impecable. Con dos lindos sándwiches, con un lindo relleno y un gran pan. Entonces, mi tenedor dorado es para Lisa. El segundo tenedor dorado se lo lleva Lisa. Qué alegría, bien, Lisa. Felicitaciones. Nada, no puedo creerlo. Gracias, cotineros. Les voy a pedir que den un pasito hacia atrás. Vamos, Beto. Vamos, Mica. Estamos emocionados, perdonen. A Lucas y a Lisa, que se acerquen. Porque llegó el momento de conocer los tenedores dorados secretos que se vienen acumulando, que vienen manteniendo en secreto cada uno de los integrantes del jurado. ¿Están listos, cocineros? Sí, señora. Bien. La buena noticia en el final de este cuadrangular es que no hay eliminados. Gracias, gracias. En honor a los cuatro. Ningún cocinero queda fuera de la competencia, pero atención, porque eso no es todo. Uno de ustedes, el cocinero que más tenedores dorados logre sumar en todo este cuadrangular, será el único cocinero que se asegura su lugar en la semifinal que dura los cuatro días que siguen, desde mañana hasta el próximo viernes. Ese cocinero por cuatro días no trabaja, descansa, observa. Y los otros tres se van a enfrentar durante cuatro días para determinar cuáles son los dos cocineros que finalizadas esta etapa, el próximo viernes, se unen al cocinero que pasa directo a la semi y se enfrentan en la semi buscando su lugar en la final. Dicho eso, si no hay dudas, entonces, lo bueno es que siguen los cuatro. En distintos lugares, pero siguen los cuatro. Y ahora sí llegó el momento de saber cuál de ustedes es el que pasa directo a la semifinal de esta temporada. El famoso vamos a conocer. Los tenedores. ¡No me voy! Lo hice por vos, Cari. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora me quedo contenta. Y en el segundo duelo entre Lisa y Beto, muy parejo, la verdad que estuvo muy bien, salvo la última entrega, Beto, que faltaba un poco de cocción, ¿no? La cocción, sí. Y por eso, no tanto por mérito de Lisa, sino por errores tuyos, errores no forzados, Lisa se lleva el tenedor. Muy bien, Lisa. Bien, gracias. Está bien, no importa. Gracias. Es como el gol en contra. Sí, muy bien. Gracias, Cris. Ahora sí vamos a conocer los tenedores secretos de Feli correspondientes al día viernes. Bien, en el duelo uno del día viernes entre Mika, y Lisa prepararon omelette de espinacas y prepararon también el papillot, ¿no? Me parece que estuvieron parejísimas todo el tiempo y pequeños detalles hicieron que yo elijera para darle mi tenedor dorado a Mika. Gracias. Mika. Y los tenedores secretos los estuve manteniendo este ratito Martín. A ver, Martín. Bueno, ¿qué pasó con el día de hoy? En cuanto al jalumi, Lucas y Lisa. Lucas, linda presentación. Me gustó que el queso estuviera fundente, estaba mucho mejor. El de Lisa hubo que salvarlo ahí en el medio, pero tenía una rica ensalada, un poquito más desordenada. Y pasamos al segundo desafío. En el segundo desafío, Lucas, la idea no quedó súper acabada. La verdad que costó un poquito. Hay que ir a las cosas más seguras a veces. Es una pequeña enseñanza que sirve en el camino. Y Lisa tuvimos una maravillosa preparación que me dio muchas más ganas de comer. Así que mi tenedor de hoy va para Lisa. Gracias. Lisa es la cocinera que en este cuadrangular consigue, logra pasar directa a la etapa semifinal. En esta temporada, vamos. Increíble. Una semana de descanso. No lo puede creer. Lisa, eso es lo que pasó. Eso es lo que lograste. Lo que lograron. Lo que lograron con Riku. ¡Vamos! Increíble. No lo puede creer. Los otros tres cocineros. Lucas, Mika y Beto. Y el otro tenedor. ¡Ay! ¡Se tiene fe! ¡Se tiene fe! ¿Sabes por cuánto perdí? El otro tenedor. ¿Para quién es? Protestar en el TAS. Beto. ¡Ale, ale, ale! Beto quiere la tabla. Así que vamos a darle la tabla a Beto. A ver. ¡Ahí está! ¡Quedó lista! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Con 11. Tenedores dorados conseguidos. ¡Le sigue Beto con 10! ¿Viste? Mika. ¡Ja, ja, ja! ¿Viste? Dice. Mika con 9. Lucas con 6. Cocineros a todos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Asistentes, muchas gracias. Señores del jurado, un placer. Martín, esto es lo que hacemos cuando despedimos a alguien que estuvo, que queremos y que vamos a extrañar. Te voy a pedir que te acerques acá. Pero, ¿cómo no? Porque no vas a zafar de tirar el besito a la cámara conmigo, Martín. ¡Vámonos más! Se ríe, Feli, se ríe. Era lo que te faltaba. Lo único. Pero lo vas a hacer con alegría y con placer. Ahí está. Muy bien. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana. Seguimos viviendo esta temporada de famosos. Gracias, Argenomics, por cuidarnos, por hisoparnos a diario. Nos vemos acá. Vuelve Mauricio mañana. Vuelve. Nos encontramos acá en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Martín? Por el 13. ¡Claro, por supuesto! ¡Claro, por supuesto!